Estás lejos de mí, en las estrellas En mis miedos y sueños, solo tú Te voy a decir mujer, que te sigo buscando En mis noches enclaro yo, que te espero llegar Lo sé bien que vendrás Eres una canción desesperada Guardaré tus secretos por la eternidad En tus brazos sentiré el deseo de amar Son tus labios que quiero besar Volverás solo tú, solo tú En tus brazos sentiré el deseo de amar Son tus labios que quiero besar Volverás solo tú, solo tú Te voy a decir mujer Que te sigo buscando En mis noches enclaro yo, que te espero llegar Lo sé bien que vendrás Eres una canción desesperada Guardaré tus secretos por la eternidad En tus brazos sentiré el deseo de amar En tus brazos sentiré el deseo de amar Son tus labios que quiero besar Volverás solo tú, solo tú 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 Como tú Gracias.